Queridos hermanos, el tema de los testigos que aparece en la primera lectura puede sonar un poco remoto para nosotros. Si según la costumbre de este retiro vamos a la ley de Moisés, nos damos cuenta que es mucho más profundo. El espacio del testimonio es el espacio de la verdad. Toda discusión debe zanjarse por medio de dos o tres testigos. Dios habita en medio de su pueblo, ese es el presupuesto. Y si dos o tres pertenecientes al pueblo de Dios son capaces de testificar lo mismo, ahí tiene que estar la verdad. O sea que el tema central en la primera lectura es el establecimiento de la verdad. Y el tema de los testigos es vital. Pero los testigos de los que nos habla esa primera lectura, tomada de la primera carta de San Juan, son testigos distintos de lo que uno pensaría. Nos habla del agua, de la sangre y del espíritu. Cuando aclara que Jesucristo vino no solamente por el agua sino por el agua y por la sangre, está dirimiendo una discusión de aquella época, según parece. Efectivamente era tan grande la fama de santidad de Juan Bautista que el bautismo de Juan, incluso después de que él fue apresado y ejecutado, se seguía practicando en muchos lugares. La fama de santidad de Juan llegó a lugares inesperados como encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles. Ahí se cuenta que Pablo halló un grupo de cristianos pero que sólo conocían el bautismo de Juan. Cuando uno mira dónde está la ciudad de Éfeso y mira dónde está el río Jordán, se da cuenta de la extraordinaria fama de santidad que tenía Juan Bautista y por supuesto con toda razón. Pero Jesucristo trae algo más que el agua de Juan, trae la sangre. El agua de Juan era un signo de arrepentimiento de los pecados según aclara precisamente San Pablo aquellos cristianos de Éfeso. El agua significa el arrepentimiento. La sangre significa el sacrificio que trae el perdón de los pecados. El agua del arrepentimiento y la sangre del perdón. ¿Y qué hace el Espíritu? La obra del Espíritu es preciosa porque es la que muestra que ese sacrificio, que esa sangre, que esa misericordia son para mí. Poder aplicar la verdad, llamémosla así, objetiva, la verdad externa a lo más profundo de mi vida. Eso es lo que hace el Espíritu. Santo Tomás tiene una frase impresionante que me impacta mucho, tanto que me la aprendí en su lengua original, solius, solius spiritus est ilabi in animam. Solo el Espíritu puede ilabi in animam. ¿Y qué es ilabi? Este es un verbo muy bonito porque indica el caer, pero el caer hacia adentro, el escurrirse, el penetrar hasta lo más profundo, lo más profundo del alma. Solo el Espíritu puede penetrar hasta lo más profundo del alma. Solo el Espíritu puede escribir la certeza de que en primer lugar sí es verdad que soy pecador, pero en segundo lugar sí es verdad que soy redimido. Que esas verdades no se queden como algo exterior que está en un papel, que está en un letrero o que está en la voz de otros. Que esas palabras se vuelvan mías. Eso lo hace el Espíritu. El Espíritu es el que escribe tan profundamente en nosotros que no se puede borrar. Por eso decía también San Agustín, tú estás más adentro de mí que yo mismo. Frase feliz que indica la profundidad de la acción del Espíritu. Entonces nos dice este texto de la primera carta de Juan que los testigos son tres. Los testigos son el Espíritu, el agua y la sangre. Dice aquí ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Llegar a creer, tener fe plena en Jesucristo requiere entonces esos tres elementos. Reconocer que uno es pecador, reconocer que hay un sacrificio eficaz por el pecado y guiados por el Espíritu, reconocer que eso no es solamente una verdad afuera ni para otros. Como nos decía el Obispo al comienzo de la misa, uno siempre piensa en la conversión de otros, pero el Espíritu es el que toma todo esto y lo vuelve realidad, lo vuelve carne de mi carne, lo vuelve vida mía. Agua que me recuerda que soy pecador, sangre que me recuerda que hay sacrificio por el pecado y fuerza y acción y gracia del Espíritu que hace que yo sepa esto es mi verdad, esta es la verdad profunda. Cuando se llega a eso, entonces tenemos el testimonio pleno y entonces podemos empezar a decir que somos de verdad de Jesucristo. Esto lo requiere todo cristiano, pero imaginémonos lo que es la vida sacerdotal al terminar este retiro hermanos, imaginémonos lo que es la vida sacerdotal marcada por el agua, por la sangre y por el Espíritu. Una vida sacerdotal marcada por el agua es una vida en humildad, porque ¿quién soy yo? un pecador más, hecho del mismo barro que el resto de la humanidad. Una vida marcada por el arrepentimiento será una vida en continua conversión y ¿qué más puede pedir la iglesia que sus sacerdotes tengan esa actitud? Una vida de humildad y en continua conversión. Pero el segundo testigo es la sangre, la sangre que es el sacrificio de amor, que es el amor extremo. Hoy nuestros jóvenes están buscando experiencias extremas. Hace poco estaba con unos amigos en un parque de diversiones, en un rato de esparcimiento y hay un juego en ese parque que consiste en que meten a la persona en una especie de giróscopo gigante, la persona queda bien sujetada, amarrada y luego le dan vueltas en un sentido en el otro, de cabeza se devuelve. Yo miraba eso y me sentía en pánico. Un muchacho que estaba en el grupo de los que íbamos ahí, un muchacho de unos 16 años o una cosa parecida, se subió al aparato ese y lo primero que dijo es póngale la máxima. ¿Quieres sentir lo máximo? Y efectivamente eso lo revolvían como si fuera una licuadora. Cuando se baja le pregunto ¿y qué? No, pensé que era más fuerte. O sea, nuestros jóvenes están buscando experiencias extremas. Por eso se drogan, por eso se tatúan o se cortan con la ballena azul, ese challenge, ese desafío que se volvió popular, hacerse cortadas y cosas de esas. Están buscando el extremo. Imagínate un sacerdote que sea capaz de decir a todos, pero especialmente a los jóvenes, ¿dónde está el amor extremo? El amor extremo está ahí en la sangre, está en la cruz, ese es amor extremo. La pastoral juvenil que no lleve a la admiración del amor extremo quizás le hace falta todavía otro poquito. Entonces el sacerdote marcado por el testigo del agua es el sacerdote en humildad y arrepentimiento. El sacerdote marcado por el otro testigo que es la sangre es el sacerdote que está convencido de la eficacia del sacrificio de Cristo y tiene como santa obsesión llevar a la gente a los sacramentos. Las constituciones de nosotros los dominicos tienen una frase que considero muy feliz. La obra de la predicación alcanza su plenitud en los sacramentos. Si la gente se sacó 815 selfies, si la gente se rió hasta que les dolió la barriga, si todos salieron contentos, tal vez estuvo bueno el retiro, la convivencia, la actividad que se hizo. Pero sólo tendremos certeza, según lo que nos enseña la Escritura, sólo tendremos certeza de verdadera eficacia si todo eso conduce a gente que se confiesa, gente que vive su bautismo, gente que pide la confirmación, no sólo para casarse, gente que celebra su matrimonio y sobre todo gente que adora a Jesucristo en la Eucaristía. Entonces ese es un sacerdote marcado por el segundo testigo que es la sangre. Pero luego viene lo tercero, sacerdotes marcados por el tercer testigo que es el Espíritu. Dice el apóstol San Pablo, refiriéndose a su evangelización en Corinto, cuando fuimos donde vosotros no fuimos con persuasiva sabiduría humana, ni con los artificios de la retórica, sino fuimos con la gracia, con el poder del Espíritu. Sacerdotes ungidos por la gracia del Espíritu, capaces de dejar a Dios ser Dios y prontos para fiarse de las armas espirituales que son absolutamente indispensables. Todos estos días hemos oído el mensaje de aquel gran pastor, San Juan María Vianey, y como él estaba convencido de que el único que cambia corazones, el único que puede cambiar la realidad de nuestro pueblo es el Señor. Y parece que ganaba demasiado con sus largas oraciones, con sus largas postraciones ganaba demasiado. Luego su palabra podía ser más elocuente o menos elocuente, pero esa oración no se quedaba sin fruto. Entonces hombres marcados por la humildad, por el arrepentimiento, hombres que evangelizan y llevan a las gentes, a nuestras gentes hacia los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, hombres llenos de espíritu que ponen su primera confianza en la oración. Creo que es una hermosa conclusión para nuestro tiempo de retiro. Que el Señor haga perfecta su obra en nosotros y que seamos útiles a su gloria. Amén.